Desde suroeste de Guanajuato para informarles, amigas, amigos, sobre los últimos acontecimientos y la actualización al día de hoy de la situación que prevalece en un predio del fraccionamiento Los Álamos de la ciudad de Abasolo, sitio donde hasta el día de hoy pues continúa la búsqueda y rescate de cadáveres que fueron inhumados de una manera clandestina Al día de hoy, 15 de mayo del año corriente del 2024, han sido rescatados totalmente un total de 21 cadáveres 21 cuerpos sin vida que han sido canalizados hacia el CEMEFO del estado de Guanajuato para integrar pues lo que es lo que es la plataforma donde se pueda saber, reconocer de qué personas se trata Como antecedente hay que recordarlo, amigas, amigos, el fraccionamiento Los Álamos allá en la ciudad de Abasolo pues es un fraccionamiento prácticamente deshabitado y pues el pasado jueves se dio a conocer por parte de grupos de personas buscadoras de desaparecidos la existencia de este macabro hallazgo Fosas, fosas clandestinas Vamos a seguir al pendiente y mantenerle debidamente Fosas clandestinas Fosas clandestinas Fosas clandestinas